El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Iniciativa Privada de Nuevo León acordaron impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. En un encuentro privado en Palacio Nacional, 40 de aquella entidad norteña manifestaron el apoyo a la política económica del actual gobierno. Dieron un espaldarazo al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, así como al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y acordaron acelerar los ciclos de inversión a nivel nacional. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México deberá entregar información diversa respecto a los contratos, empresas o proveedores que deberán ser liquidados por la cancelación del nuevo aeropuerto de la capital del país, ordenó la Institución Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Los cabildos de playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, municipios gobernados respectivamente por la panista Mirna Rincón Vargas y los priistas Nereida Fuentes y Marco Antonio Novello, aprobaron y con ello dejaron en firme la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California, que amplía de dos a cinco años el periodo de la gubernatura que el pasado 2 de junio ganó Jaime Bonilla Valdés, del Partido Morena. Después de seis años de ampliación y modernización, por fin se abrió al público la estación auditorio de la línea 1 del tren eléctrico y pronto circularán convoys de tres vagones para atender la gran demanda de usuarios de este sistema de transporte que inicia operaciones en 1989 y que cruza la ciudad de sur a norte en 30 minutos. La tardanza se debió, según el titular de Sistema del Tren Eléctrico Urbano, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, al incumplimiento de la empresa encargada de la obra a la que sancionó. Se volvió a licitar y que se trabajó sin detener el servicio, por lo que eran solo cuatro horas al día las que trabajaban. A los que sufren porque Friends dejará Netflix para mudarse con HBO Max en el 2020, les tenemos una noticia. La plataforma de streaming de Latinoamérica aseguró que el contenido seguirá vigente para este público. Friends no se va de Latinoamérica, tuiteó la plataforma. Noticieros Teleurban